El Abuelo Madre, quiero que me digas ¿Por qué está triste el Abuelo? Madre, quiero que me digas ¿Por qué está triste el Abuelo? Que ya no juega conmigo Ni me lleva de paseo Que ya no juega conmigo Ni me lleva de paseo Ya no me cuentas historias Ni esos cuentos que dan miedo Ya no me cuentas historias Ni esos cuentos que dan miedo Ya no me tapas de noche Ni rezas conmigo luego Ya no me tapas de noche Ni rezas conmigo luego Abuelo, abuelo, no lloré más Porque mira hacia el cielo La abuela pronto vendrá Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Coge tu gafa y tu sidia Y yo te presto un tebeo Coge tu gafa y tu sidia Y yo te presto un tebeo Y siéntame en tu rodilla Y siéntame en tu rodilla Y siéntame en tu rodilla Y ya verá lo bien que leo Yo no quiero verte triste Anda y llévame a la escuela Yo no quiero verte triste Anda y llévame a la escuela Con el duro que me diste Te invito a lo que quieras Con el duro que me diste Te invito a lo que tú quieras Abuelo, no lloré más Porque mira hacia el cielo Abuelo, la abuela pronto vendrá Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Abuelo, no lloré más Porque mira hacia el cielo Abuelo, la abuela pronto vendrá Se fue a buscar una estrella Que le pedí pa' jugar Que le pedí pa' jugar Que le pedí pa' jugar Con el abuelo Que tal y rejuvén la abuelita Lui aussi Ahí en el cielo Gracias.